Es tiempo de cambiar la participación pasiva de los jóvenes por la participación activa de los mismos porque nosotros somos el presente de este mundo, nosotros somos los que tenemos que generar los cambios porque si no lo hacemos nosotros nos va a pasar lo mismo que la generación pasada. Gracias.